Vamos hasta Tarija porque Envivol llevó adelante una firma de convenio comercial de ¿Qué se trata? Roger Suárez, coméntenos. Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde el sur del país, comentarte que el CEDEM ha firmado un convenio muy importante para lo cual vamos a conversar con la gerente general de esta institución. Buenas tardes, ingeniera, coméntenos por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y para nosotros siempre una alegría estar en Tarija. Y bueno, en esta oportunidad firmando este convenio que va a ser en beneficio de nuestros productores pequeños y medianos de la asociación Amevip, bueno, hemos firmado con lo que son campiñas chapacas, sin embargo vamos a poder apoyar a todos estos productores, como les decía, medianos y pequeños, con lo que son nuestros envases de vidrio. Entonces nosotros desde el Estado haciendo esta fusión de esfuerzos, pudiendo generar y entregarles los envases que ellos requieren y pues ayudar también a la reactivación de nuestras bodegas pequeñas en Tarija. ¿El monto por el cual se firmó este convenio, ingeniero? Es de 2.7 millones, lo que significa el ingreso para nuestra empresa Envivol y 1.2 millones de botellas que vamos a estar proveéndoles a estas bodegas. ¿Se tiene previsto la firma de otros convenios a favor de las empresas, microempresas, ingeniero? Nosotros aperturados hemos estado firmando con las bodegas más grandes del departamento, estamos dando atención también a la cascada y en realidad para todos nuestros productores también es importante que la población sepa que nuestro hermano presidente Luis Arce ha tomado la decisión de que podamos ampliarla. En esta gestión 2022 ya hemos iniciado con la ampliación y eso va a significar que vamos a poder dar atención a lo que ahora todavía no estamos, ¿no? Vamos a diversificar nuestra producción, entonces vamos a poder atender a todos nuestros productores. ¿Es sinónimo de reactivación económica estas firmas de convenio? Así es, porque estamos garantizando un producto que requieren, que antes lo importábamos, sin embargo ahora estamos demostrando que sí dentro de nuestras empresas públicas se tiene la capacidad de producir, producir con calidad para atender a todos nuestros productores. Muchísimas gracias, ingenieros. En cuanto podemos informar de esta firma de convenio que se ha realizado con empresas vitivinícolas, ¿no? del departamento de Tarija. Con esto, retorno a su estudio central. Agradecemos a Roger Suárez por el reporte que nos llega desde el sur del país.